A los 15 años es mi primer trabajo. Yo estaba en secundario a los 15 años. A los 15 años es mi primer trabajo. Yo me acuerdo que uno quiere trabajar. Yo lo que tengo noción en mi cabeza es ver a mi abuela a las 4 de la mañana ir a trabajar. A mi papá levantarse a la mañana e irse a trabajar, mis tíos ir a trabajar. ¿Qué hacías en tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Me acuerdo que salgo del colegio y veo que necesitamos empleadas. Empleadas, vendedoras. Era una fiambrería grande. Y yo me acuerdo que cuando fui me dijo, ¿conocés fiambre? Sí. ¿Qué conocía? Mortadela, salame, queso. Esos tres. Esos tres, viste. Si me pedían otro y perdía. Entonces le digo, sí, sí, conozco. Bueno. Entonces los primeros días, como me vieron que no conocía mucho, me pedían un queslo de queso. Le cortaba un pedazo grande. Todavía no tenía bien el corte, entonces me pusieron a romper nueces. Porque las nueces, las que están peladas valen un precio, entonces yo rompía nueces. Y era tan, tan así de meterme que, bueno, empecé también a ir al mestrador de la fiambrería y que trabajé todas las fiestas. Mi mamá no quería saber nada porque no quería que deje el estudio. Claro. ¿Y una vez que terminaste? Bueno, cuando terminé ya estaba como medio armada la cooperativa PROCON. ¿Y el padre Leo? Que el padre Leo era uno de los gestores, porque PROCON era primero eclesial de la parroquia Nuestra Señora de Luján ahí en Ceballos. Entonces empezamos, una que me encantó. Me encantó porque era el tiempo en el 88 que se veían las ollas populares. Entonces yo le decía, no había trabajo. Claro. Y entonces el padre Leo me había dicho, se pueden hacer cooperativas. Y la gente puede empezar a hacer su trabajo. Y todo lo que sea trabajo. Todo lo que sea trabajar. Y yo le decía, sí, sí, les vamos a enseñar todo. Y yo me acuerdo que primero eran los cepillos. Fue un grupo de chicos que no tenían trabajo y querían los cepillos. Un desastre. Esos cepillos se desarmaban hasta que le iban la mano. Era un desastre. Después, ¿cómo les explicaba que era una cooperativa? Que tenía que producir, vender y después nos repartimos. No. Todos los días querían cobrar. Claro. ¿Y cómo fue explicarle a la gente lo que era una cooperativa? En ese momento, ¿qué era una cooperativa? Algunos decían que estábamos locos. Que era algo faraónico, me dijo un día alguien. Me dijo, ¿qué estás hablando de algo faraónico? No. Es un grupo de personas que van a tratar con un capital. Porque yo les trataba de explicar así. Van a tratar de hacer una empresa. Y cada uno, cada socio va a ser dueño de esa empresa. Y si podemos llegar a construir algo, porque esto se construye, le decíamos. Claro. Y van a ver el fruto. Pero si no hacemos el cepillo, no nos formamos. Y bueno, entonces empezamos con el padre Leo a decir, bueno, pero hay que formarlos. A formarlos, ¿cómo se hace? A buscar a alguien que sepa coser, que les pueda explicar a esta gente que no tiene trabajo. Después ya es como que la cooperativa abarcó muchas cosas y se vinieron subsidios y se compraron terrenos. Dentro de los terrenos se construyeron casas que eran tipo duples. Y ahí fue el problema. Porque muchos compañeros tampoco no tenían las casas. Querían las casas. No entendían que no se podía gastar el capital. La gente que construía quería cobrar un monto. Había que pagar los proveedores. Y bueno, uno de los socios hizo un juicio. Hizo un juicio y esa fue como que... Yo me desgasté. En ese momento yo me desgasté porque eran muchas horas de mi trabajo explicar. Y además era pagar proveedores porque había que pagar los proveedores. Y yo había... Yo era como que trabajaba a dos horas porque mi sueldo siempre era como el que quedaba, ¿viste? Sí, después, después porque era soltera. Y entonces un día mi hermano me dice que Alpargatas estaba tomando personal. Y un poquito es como que me picó el bichito. Quería ver lo que era una fábrica. Entonces entré de inspectora de calzado. ¿En qué año? En 1991 ingresé yo a Alpargatas. Yo entré con un contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo te lo renovaban cada seis meses. Y bueno, yo en el 92 quedo embarazada. Quedo embarazada y mis mismas compañeras... Yo quería preguntar cómo ellas habían hecho recursos humanos para ir a entregar el certificado. Y me decía, no, todavía no digas porque te van a echar. Cuando yo llevo a los siete meses, me echan. Yo fui al ministerio y me dijeron al Ministerio de Trabajo que no me podían despedir hasta que no terminara el... Llegué a la fecha de parto y después con los 45 días y recién yo me ponían desvincular de la empresa. Y después que nació mi hija, llegaron los 45 días, fui a ver cómo era la guardería. De Alpargatas y ese tiempo había dos chicas, me acuerdo. Y yo el día que entré, lloraban todos los chicos. Y yo estaba mi primera hija y yo dije, no la voy a dejar porque si lloran todos, ella también se va a plegar a llorar. Entonces decidí sacar una licencia por alimentación y después renuncié. En el 94 empezó a trabajar en Aerolíneas en el aeropuerto Jorge Newberry. Entonces 5.45 yo tenía que estar porque los primeros aviones hay que entregarles los maletines. Los maletines son los de primeros auxilios, donde van todas las cosas que necesita por si se enferma algún pasajero. Bueno, el sueldo que me habían dicho cubría todo lo que era mi viaje hasta Jorge Newberry a Capital Federal y si tenía que tomar un taxi para llegar a horario. ¿Y estabas en blanco hoy? Sí, entré en blanco yo. ¿Pero qué pasó? Ese tiempo empezó otra vez. Yo siempre digo, yo llego en el conflicto. Llegó el conflicto que empezaron a privatizar y ponían la empresa de seguridad. Y a la pista le pusieron a la empresa de seguridad. La gente que no sabía nada. Además el sueldo era de una empresa de seguridad que no me cubría ese tiempo el básico. Si pasábamos a la empresa de seguridad no me cubría el básico el pasaje. Entonces decidí dejar. Pidió el retiro voluntario y me sale. Bueno, me pagan un dinero. ¿Y qué hiciste con ese dinero que te pagaban? Lo puse en el banco, me agarró el corralito. Me agarró el corralito y me acuerdo que yo el primer día ya cuando decía no entregan la plata, no entregan la plata, me fui y me quedé todo el día en el banco. Te pagaban así, te daban después así de a poco y bueno ese sueldo fue así como de a poco también. Y eso me dejó por ejemplo esperar un poco o subsistir un poco hasta que conseguí trabajo en el Ministerio de Educación en Dirección General de Escuela y entré como auxiliar. Ingresé trabajando en la escuela media 2. Eran justo los colegios que se inauguraban de Dualde en el 97. Y bueno, se había inaugurado la escuela media 2 y entonces nos tocó a un grupo de tres chicas que empezamos a trabajar justo ese día, el 7 de marzo del 97, en el turno noche. Entonces yo estaba todo el día con mi hija y a la noche trabajaba. Después dije, voy a buscar más cerca de mi casa, más cerca de mi casa porque de noche también era medio peligroso venir. ¿Actualmente seguís trabajando en los colegios? Sí, trabajo en la cocina de la escuela de PB2 con cuatro compañeras. ¿Y las condiciones laborales? Y lo que pasa es que ahora, hoy en día, se han conseguido muchos beneficios. Es una lucha que los auxiliares tengan un montón de cosas y se respetan los horarios. Digamos, es como que las señoras grandes dicen, conocen el reglamento. Entonces es como que tenemos un montón de derechos y se puede trabajar bien. Bien, tranquila. Y además trabajamos seis horas de nuestras vidas que realmente a veces pasamos más tiempo con nuestros compañeros que en casa. Ya mi hija es grande, tengo un trabajo seguro y además puedo estudiar. Y estoy estudiando en la facultad, que fue una de las cosas que dejé y siempre quería terminar. Entonces este proyecto de Jaurech para mí es algo muy bueno, cerca de mi Varela que quiero tanto. ¿Y para todos? Para todos. Y entonces es un cambio. Quiero terminar la licenciatura y trabajar en esto laboral y a ver si puedo trabajar también en Varela y no ir tanto para Capital o para otro lado. Me gustaría trabajar para Varela. ¡Vamos! Ya, 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 ya. Muchas gracias. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.